a todas bueno yo por lo menos este vídeo es muy chiquitito es como potenciar las cremas que tenemos para hacerlas más efectivas sobre todo para las que tenemos pasamos una cierta edad yo tengo por ejemplo esta crema anti aging de hidraet esta es una crema común y que hice la potencia con vitamina e es excelente para el cutis compre vitamina e viene en capsulitas así esta vitamina e mira lo que es es de 200 miligramos no es tan espesa como la de 400 miligramos y le pongo 10 capsulitas no es cara 10 capsulitas la pincho con un alfiler y se lo coloco acá dentro luego que se yo con una cucharita de estas chinas o descartable mezclo y ya tengo potenciada mi crema de noche esto sobre todo de noche también cuando siento yo ahora cuando venga el invierno en vez de ponerme la crema de noche me pongo una capsulita que es como es un pequeño aceite ya la de 400 la de 400 ya es más espesa esta es más livianita me pongo una cápsula como un tratamiento cinco días cada dos tres meses y cambia mucho todo lo que mezclemos con aceite es impresionante sacarse el maquillaje yo hasta me lo sacaba con una emulsión o con una crema de maquillante pero empecé a usar aceite de bebé primero aceite de jojoba pero bueno se encarecieron los precios y entonces decidí comprarme aceite de bebé un poquito de aceite de bebé después un algodón dos algodón humedecido en agua tibia me los saco y ahí la diferencia es total como limpia el aceite como de gel gutis y después si un gel limpiador cualquiera el que no uso es el de dab porque a mí también como otra youtuber me saco granitos entonces uso cualquiera que tenga un ph 4 normal hay gente que usa si le va bien genial y después paso tónico pero bueno lo más importante de este vídeo es como potenciar lo que quizás no es de alta gama pero que nos puede ayudar esta la nivea es lo más grande que hay sobre toda la noche las que tenemos patas de gallo acá ponernos esto también en la potencia este así grande le pongo 10 cápsulitas le voy a mostrar la tirita esta es la tirita las abro le pongo el líquido porque no viene el aceite de vitamina es antioxidante sino un montón de de cualidades que nos hacen re bien y lo pongo acá a veces quizás para las manos pero más que todo después de ponerme la crema toda esta parte con nivea también esta nivea sirve mucho para hacerse una máscara con ésta ponemos un poco en la cara y luego si queremos nos ponemos una de esas máscaras comprimidas que venden en 11 también después de la crema común puede ponerme esta crema sobre todo en invierno lo uso como oclusivo en vez de usar aceite una gotita de aceite me pongo unos puntos donde más seca tengo la piel sobre todo en esta parte de los ojos sino y polos bueno también las potencias las cremas con esto lo tengo de hace mucho con una escena una esencia pura esta es de hilán y hilán porque me gusta el aroma que tiene pero lo más efectivo es esto también alrededor de los ojos y en las pestañas todos los días uso máscara de pestañas o pestañas postizas vaselina no arde el aceite de almendras también es muy bueno esto cualquier marca de farmacéutico pero la vaselina lo que tiene que labios es muy humectante es algo de nuestras madres no y acá no en esta zona en las pestañas a la noche ya cuando ya estoy para dormirme los labios no para toda la cara eso no bueno y después para el cuerpo como potencio esta crema esta había comprado dos por uno en farmacéutico por la mitad para eso siempre guardo estos estos envases saco la mitad un poquito tres cuartos así y esto no le voy a poner todo este aceite de almendras unas gotitas pero todo esto le pongo aceite común después mezclo bien dejo un tanto así para que pueda mezclarse mato bien y no para todo el cuerpo sobre todo ahora que cuando se venga el invierno ya tenemos una crema totalmente potenciada con aceite de cocina el aceite es excelente es el boom no necesitamos comer aceites caros y bueno y después para las cremas encontré si este es de laboratorio el óleo 33 es una combinación de varios aceites esto ya es de cartas es un laboratorio que se vende acá en argentina y bueno dos gotitas tres en una crema ya es suficiente o sea potenciar con aceite en las cremas las cutículas aceite para todo bueno chicas y chicos seguimos dentro de un ratito